Hoy preparamos carrilleras de cerdo al vino tinto. Lo primero que vamos a hacer es ya en una sartén con aceite bien calentito vamos a sellar las carrilleras por ambos lados. Ahí están, ya le damos la vuelta para sellarlas por el otro lado y una vez listas las retiramos de la sartén. En este mismo aceite vamos a poner nuestros vegetales, cebolla, ajo, los morrones, el tomate, lo dejamos que se haga bien e incorporamos de vuelta las carrilleras. Le ponemos una botellita de vino tinto y un cuarto de caldo de carne. Dejamos que se haga bien, se evapore bien, dejamos la salsa con esa consistencia que pueden ver. La trituramos bien, la dejamos una salsa bien, bien finita. Vuelve a la sartén la salsa y vuelven también nuestras carrilleras. Las dejamos ahí por 4 o 5 minutitos que se empapen bien de la salsa y fíjense el resultado final. Esa salsa cremosita y esas carrilleras que se deshacen solas. Increíbles y jugosas las carrilleras.